¿Cómo se ha pedido una reunión con el gobernador electo y con otra gente que lo acompaña para abordar, entre otros temas, el tema de la reactivación del ferrocarril, no solo de lo que es el Belgrano Carga, sino también la posibilidad de recuperar la conexión ferroviaria a la Quiaca, de hacer un ramal ferroviario desde Susque hasta Olacapato, con miras en el futuro de implementar una conexión ferroviaria a Chile que creo que va a ser positiva o posible siempre y cuando se recupere Jujuy y la Quiaca, que es fundamental para la provincia. Ahora, bueno, se habla de la política exterior de Mauricio Macri con respecto, por ejemplo, a lo que va a ser la unidad con el grupo del Pacífico. ¿Esto vendría bien para Jujuy? Ciertamente, yo leí esa noticia cuando comentó que se iba a buscar la forma de fortalecer las relaciones con el grupo del Pacífico, eso por supuesto que requiere una conectividad muy fuerte con Chile, o sea que las salidas a Chile se toman una importancia mucho más grande de la que tenía hasta ahora. ¿Eso en coincidencia con lo que ustedes ven que pueden recuperarse a través del ramal aquí a acá? Sí, tiene que ver porque nosotros para salir a Chile tenemos que subir a La Puna y para salir a La Puna la mejor forma de hacerlo es por la quebrada de Maguaca, es la forma más accesible. Hay alguna variante que ya la publicamos varias veces al tema, hay una variante de León a Volcán que nos permitiría superar dos situaciones, una evitar los aluviones de barro y después lograr reducir la pendiente o llevarla a la pendiente a menos del 25 por mil que es la pendiente aceptable para el ferrocarril. Y después hay que hacer el proyecto completo de recuperar la vía porque la vía llega más o menos hasta León y ahí se acabó prácticamente, hay que hacer una vía nueva en todo el trayecto desde, yo diría que de Jujuy a La Quiaca, tenemos que ver toda la zona acá, cómo se baseta, la vía invadida por mucha gente, son problemas que se pueden solucionar, se puede trasladar la gente, se reubica, se les da un lugar de mejor calidad para que puedan vivir y simultáneamente se libera la vía para que pueda circular los perrocarriles o hacer alguna alternativa que deje de costado la ciudad y se eviten todos esos problemas, pero bueno hay que buscar la forma de conectar, hay que pasar a la ciudad y llegar para poder subir a La Quebrada y llegar a La Puna que es como les decía la forma más accesible que tenemos de subir de los valles hasta La Quebrada, hasta La Puna es por La Quebrada de Maguaca. La Quebrada de Maguaca